Así ha cambiado Lucrecia, la presentadora de Los Lunis. Cada generación de niños ha tenido su programa infantil. Para aquellos que crecieron en los 2000 Los Lunis fue el más icónico. Un programa emitido en la televisión pública española y que recuperó algunos aspectos míticos de la cadena. Como la canción que aconsejaba a los niños que se fueran a dormir entre las 20 en punto y 21 en punto. El programa era un show de marionetas orientado a educar al público más pequeño de la casa. Los Lunis solían dar consejos sobre buenos hábitos de salud, enseñaban inglés, hacían pequeños gags de comedia, daban datos curiosos en general y cantaban canciones educativas o sobre temas tan universales como la amistad o el respeto a los padres. Los Lunis han sido un programa, una serie, cortos, películas y shows en directo. Muchas veces no han necesitado de presentación o personas de carne y hueso en sus productos. Pero desde 2003 a 2009 y de nuevo en 2016 hubo una presentadora en el programa de televisión. Lucrecia. La cantante cubana era la conductora de las aventuras de Los Lunis en la pequeña pantalla y los acompañaba en sus momentos musicales. Así, Lucrecia, se convirtió en un oícono para muchos niños de la época. Su personaje homónimo había aparecido en el planeta de Los Lunis. Luna lunera, y no podía volver a la Tierra, así que se hizo amiga de los pequeños seres y vivió junto a ellos durante mucho tiempo. El personaje de la cantante se mantuvo canónico solo en el programa de televisión. Aunque lo reflotaron para Lunis de Leyenda, una miniserie donde se contaba una leyenda tradicional con una canción. Lucrecia lleva toda su carrera estando entre la música y la televisión, de la misma forma que está entre el contenido para adultos y para niños. La cantante nació en Cuba y desde muy pequeña tuvo claro lo que quería ser, así que hizo estudios en piano en el Instituto Superior de Arte de Cuba. Más tarde recibió clases de canto y composición de grandes genios de la música como Celia Cruz, Chávela Vargas o Andy García, entre otros muchos más. La faceta más madura de la cantante se refleja en Cachao, de la St Mambo, un disco publicado en 2011 y que se llevó un Grammy latino. El álbum es un homenaje a Israel López, uno de los grandes compositores latinos que ha sido un referente universal. Este disco contiene un concierto en conmemoración al 80 aniversario del inicio de su carrera. En su carrera ha sacado más de 10 discos de estudio, todos ellos bastante influyentes para la música latina y caribeña. Aunque Lucrecia también ha cultivado su producción más infantil, al ser alguien importante para los niños en España. Tiene varios libros de cuentos dirigidos a los más pequeños escritos por ella misma. La parte más controvertida de la cantante está en su relación con su país de origen, con el cual tiene serios problemas diplomáticos. Lucrecia le puso banda sonora al documental Balseros. Bastante crítico con el régimen de los Castro y que estuvo nominado a los Oscar. En la actualidad sigue haciendo música, sacando discos y dando conciertos en todo el mundo.